Hay tantas cosas que decir que no siempre sabemos si podemos decir más o si hemos dicho todo. Lo que yo sé es que estaba bastante contento de haber encontrado esta casa desocupada justo en el centro de la población y haber podido ocuparla sin problema porque el colegio que la ocupaba antes o la congregación hubiera podido decir no, no queremos nadie sobre este terreno. Y nos permitieron ocuparla. Era algo súper lindo. Y podíamos hacer algo más todavía, pero nos faltaba el tiempo también.